De todos modos, para mí, el cine es como un tren, ¿no? Como un tren... Sí, sería la metáfora del cine. Tú coges el tren y si no lo coges... ¿De qué estamos hablando? Yo creo que a estas alturas ya de mi vida reconozco una parte artística en mi cuerpo, en mi mente, en mis tripas, ¿no? Que yo no he tenido la vocación de actor, sino que me gustó, me gustó, lo descubrí y para mí mi objetivo ha sido, pues, cada día profundizar más en el trabajo de actor. Puedo decir que soy autodidacta, no he ido a ninguna escuela ni academia ni tiene una formación reglada, ¿no? Siempre me ha obsesionado mucho el desentrañar lo que es esa parte de... o sea, lo que es la formación y la expresión interpretativa, ¿no? De alguna manera, saber de dónde viene y como he tenido esa carencia de no estar en una formación reglada de alguna manera, pues, claro, me he tenido que poner las pilas. Tampoco empecé muy joven y eso me ha llevado a meterme en todo tipo de experiencias teatrales. Bueno, creo yo, todavía espero tener algunas experiencias más. Vale el ser honesto en la vida, vale el... Sobre todo la pasión, volcarte en lo que estás haciendo y meter la pata, constantemente. Meter la pata es lo que... Sí, 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 yo qué sé, el arriesgarte. Coger muchos riesgos. Realmente es una profesión de las más inseguras que te puedes encontrar a nivel laboral y a nivel de convicciones de... De qué estoy yo haciendo aquí o cómo lo hago, cómo lo interpreto. Y los peligros son constantes de abandonarlo o de no estar seguro contigo mismo. Es la profesión de la inseguridad. Entonces, es de alguna manera intentar estar cómodo dentro de esa inseguridad, ¿no? Que tú sientas que es algo innato a la profesión y a tu condición de actor, ¿no? La inseguridad. El riesgo está en muchísimas cosas, en irte, dejar tu ciudad, tu familia, Donosti, irte a Madrid. Quiero decir, con una edad ya, además, con 40 y al... ¿Sabes? Y ese tipo de cosas, ¿no? Los riesgos están al cabo del día. Los personajes, pues bueno, yo he tenido la suerte... La suerte de que se me han presentado ocasiones para trabajar en diferentes películas, diferentes... Pero yo digamos que he tenido esa suerte, ¿no? Pero creo que también hay una parte de arriesgarse. De arriesgarse a, pues a encontrarte con tal, a, yo qué sé, moverte, ir a... Eso, ir a talleres, conocer gente. Y no de cualquier manera. Quiero decir, también en el riesgo de desnudarse uno, ¿cómo es? Pues aquí estoy yo, ¿no? Si te interesa bien y si no, pues encantado de haberte conocido. Para mí el cine es un... El cine como el teatro. En televisión lo dejo un poco ahí, en otro lado. Es un trabajo colectivo, es de un equipo, ¿no? Entonces los personajes que más satisfacción me han dado son, cómo no, pues las películas que han dejado también un pozo en mí, en el espectador y en todo el equipo, digamos, ¿no? Pero ya te digo que me acuerdo más primero de las películas y luego los personajes interpretados, ¿no? Si hay un cortometraje que me... que ha marcado mucho a posteriori, que la gente se haya fijado, la gente que se dedica a esto y que todavía me paran hoy en día, todavía el otro día en Madrid, durante la corrica, uno me dijo, joder, enhorabuena por todos tus trabajos y tal, y sobre todo por el cortometraje Sintonía, o sea, se acordaba, ¿no? Es un cortometraje que me abrió muchas puertas. De ahí, curiosamente, Ander, la película Ander, es una película que guardo con muchísimo cariño también por todo lo que supuso para mí a nivel personal, el lanzarme también, cuando digo lo de lanzarme, antes me digo lanzarme a defender con uñas, dientes, con toda la carne, toda la piel, el personaje, ¿no?, que tenía ahí su riesgo, ¿no? Había una desnudez interna muy fuerte, o sea, el tema de la condición de homosexual en la zona rural, tal y como me gusta a mí afrontar los trabajos, suponía, pues, el desnudarme yo también de alguna manera, más allá de lo físico que también, ¿no?, con este cuerpo serrano que tengo hoy en día. O sea, entonces son más que nada los trabajos colectivos, ¿no?, y ahí están, pues, están Urteberrión, Amona, a que guardo mucho cariño, en Loreac, los tontos y los estúpidos que repetí con Roberto Castón, el negociador que se estrena ahora. ¿Qué razones son para la negociación? Bueno, sí, en La Seiza Bala, finalmente acabé haciendo un papel, un personaje, encantado, además, es un personaje del que me siento mucho. ¿Y no sabrás de José ni José se quedaron allí? La verdad es que yo cuando me veo ni me gusto ni me disgusto, o sea, digo en serio, no, no, lo digo en serio, yo una vez que he hecho el trabajo yo creo que ya, 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 más o menos siento lo que he hecho. Soy buen espectador, la verdad es que lo miro con bastante distancia, los trabajos en los que estoy, veo bastante la historia, los demás compañeros y todo eso, entonces tampoco me fijo mucho de una manera intensa en mi trabajo. Pero este, la verdad es que como era, al ser más pequeño, pues digo, coño, está bien, oye. Y nada, sin embargo, un trabajo que me tocó desarrollar en esa película, al margen de evitar el trabajo de actor, fue el de coach. Estuve ahí ayudando, sobre todo, pues me tocó trabajar la parte de interpretación con a los que hicieron de la Seizabala, a Ioni, a Christian. Era una película que exigía un trabajo bastante, bastante profundo, ¿no? Y con mucho respeto a la historia y a lo que se quería contar, ¿no? Porque yo normalmente no me suelo basar, o no me suelo fijar mucho en los estereotipos de personajes o de actores, pero en este caso en concreto, pues sí que tenía ahí un personaje, y era el abogado de Wire, y lo tenía ahí muy presente, ¿no? Entonces yo no quería hacer una imitación de él, pero decía, joder, qué cabrones estos abogados de las mafias y todo esto, qué poder tienen y tal, ¿no? Y, bueno, esos personajes con tanto poder y tan malotes me encantan. Me divertí mucho dándole caña ahí al Miguel Ángel Silvestre. Al Duque. Al Duque. ¿Eh? ¿Confía en mí? Me estoy metiendo en un lío de cojones. Anímate, coño, ni que fuera la primera vez. He dicho porque son los últimos y que los tengo más presentes. Yo quiero seguir haciendo cosas así que me supongan un riesgo a nivel actual, interpretativo, a nivel humano, sobre todo, ¿no? A nivel humano que me reverberen, que me hagan, hacerme preguntas y todo esto, ¿no? La mayor motivación, el mayor estímulo que tiene enfrentarme a estos, enfrentarme, bueno, parece que fuera un enemigo, ¿no? En acompañar a estos personajes es el conocer todos los intríngulos del ser humano, ¿no? Esa es la capacidad que me da, la posibilidad que me da para conocer al ser humano. Estos personajes es lo que más me motiva, ¿no? A la hora de seguir trabajando. Si tú decides ser actor, como si decides ser director o decides ser cualquier otra cosa, que de verdad se convierta en tu pasión en la vida. O sea, dalo todo, dalo todo, sabiendo que es un juego, ¿sabes? Tú cuando ves jugar a los niños a tope, están jugando muy en serio. Están jugando, se dice que es un indio o un vaquero, o sea, van a saco. Pero, pues que tengan eso en cuenta. Voy a decir dos cosas. Una, que yo no sé quién para darle consejos a un director, me parece uno de los trabajos, una de las profesiones más duras que hay, más heavys. Todavía yo alucino mucho en los rodajes, cómo son capaces de tener tantas cosas en la cabeza. Es todo, la luz, el sonido, la producción que le está apretando. ¿Sabes? O sea, ¿qué consejo le daría? Pues que no se vuelva loco. Que no se vuelva loco. Y luego ya a nivel personal, que escuche, que escuche. Que escuche, pero me lo aplico a mí mismo, ¿eh? A todos los compañeros que escuchen. Muchas veces, el director es el que tiene más cosas en la cabeza, ¿eh? Vuelvo y repito. Los demás somos los que nos tenemos nuestro trabajo específico y somos los que más tenemos que esforzarnos en eso, en escuchar, ¿no? Cualquier parte del equipo. Pero precisamente por la dificultad que entraña para el director, pues le exige más, le exige más, ¿no? Y que no se vuelva loco. Que escuche, que no se vuelva loco escuchando. Porque somos tantos alrededor. Bueno, esto es una maldad. Yo he estado en varios rodajes ya, ¿no? En bastantes rodajes. Y veo que, por ejemplo, la gente que empieza tiene mucha obsesión, le dedica muchísimo tiempo, demasiado tiempo, desde mi punto de vista, a un brillo, a una luz, a un... ¿Sabes? Luego al final lo que se ve es lo que se ve. Ese brillo esté o no esté, lo que se ve es que si es una historia de actores, lo que se ve es la historia, ¿no? De los actores. Y yo veo mucho, tengo la suerte de participar en Cortamente, y veo a veces que hay una obsesión con eso. Los directores de fotografía, que tienen, como tenemos todos, su parte de vanidad, cuanta más experiencia tienen, menos se les nota en los rodajes. Menos, ¿sabes? O aprovechan su tiempo para... que esté todo... que el tiempo en los que el demás están trabajando también para hacer su trabajo sin que se les note. Es curioso esto. Y sin embargo, pues en algunos cortometrajes, que uno se encuentra, pues lo que ves es lo contrario. Lo importante es la luz, el estico aquí, no sé qué, no sé cuántos, y... venga, ya está. Plano. Hay que tirarlo. Hay que tirarlo en cinco minutos. ¡Cojones! Si llevamos una hora y media aquí... ¿Sabes? Y eso no suele pasar cuando hay cierta experiencia, con lo cual diría, pues bueno, pues que tengamos en cuenta qué es lo importante de lo que quieres contar. Bueno, en realidad, últimamente, en un par de años, he trabajado en dos películas que con distinta propuesta legal se podría decir que han sido como cooperativas, ¿no? Una fue una película ya estrenada que ha ganado premio en Marsella, mejor película española, que es Los tontos y los estúpidos, dirigida por Roberto Castón, que también era el director de Ander, y con el que también he rodado un cortometraje con el que pienso rodar hasta que nos muramos, o él o yo, o los dos rodando. Y luego está la de La mano invisible, que es una película que rodamos en agosto, y del director David Macián, que está basado en un libro, en una novela de Isaac Rosa, y bueno, es una historia muy interesante. El tema de la cooperativa, yo no sé, el crowdfunding y todo esto, de aquí en adelante me lo voy a pensar más, de verdad. ¿Qué pasa? Que bueno, que lo que podemos hacer es capitalizar. Hay muchas maneras de llevar esto a cabo. Podemos capitalizar el dinero, quiero decir, los sueldos, los salarios, hay muchas maneras de hacerlo. Pero tiene que haber ya, de entrada, una prohibición de lo que vas a hacer. Tiene que haber un plan muy importante, un plan de ataque en todos los sentidos. Porque por experiencia sé que al final se queda en agua de borrajas y la gente se quema, de alguna manera. Y no ya, te diré porque cobres o no cobres. Sino, ya por el hecho de, todo va unido. El hecho de que estés pensando hasta llegar a una distribución, a los festivales, te hace ponerte con todo en el asador, con toda la carne. Es decir, arriesgarte de esa manera hace ponerte con toda la carne para que ese producto que es lo que tú quieres, lo que amas, salga bien, salga adelante. Si ahí, aparte de unas ganas de hacer, hay una seriedad en el juego, como estaba diciendo, en el juego al que nos vamos a tirar, la piscina que nos vamos a tirar, pues vale, no me lo pensaré. Para mí la seriedad se demuestra en el primer paso, que es el guión. Entonces yo, en el guión ya estoy viendo de alguna manera la seriedad que hay o no, ¿sabes? Y luego, todo lo que va, ¿qué gente va a entrar? ¿Qué equipo va a haber? Si vamos a ser ambiciosos y tú quieres que yo trabaje, yo te digo cómo yo entiendo esta profesión. Y todos tienen que ir igual, todos tienen que ir de la misma manera. Es decir, es importante formar un equipo, un buen equipo de profesionales y si no, pues ya me estás demostrando lo que quieres. Y bueno, hay que peleárselo. Entonces, en la pelea, ha muerto y una que me meto a saco. La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan. Con Janeke, me encantaría currar. ¿Con quién me gustaría currar? Con... con Yasmus. Me gustaría currar con Yasmus. Thank you. No, me habéis dicho que tire, pues yo tiro. Un saludo y un muy cariñoso a todo el colectivo de Criston Quino. El tren. El tren. El tren es como el tren. Hay mucho cine ruidoso, ¿no? Y nada, como he dicho al principio, el cine es el tren. Ah, pierdol. ah, Dios. you Gracias por ver el video.